Le han robado hasta los zapatos, también por supuesto el móvil y el dinero y hasta un botecito de colonia que llevaba en el bolsillo. Juan Manuel se ha tenido que enfrentar a cuatro individuos que además intentaron apuñalarle y como se resistió, pues le pegaron un puñetazo y lo han dejado en el suelo. Ha sucedido cuando volví a su casa en Majada Onda de madrugada, un susto que no va a olvidar en la vida. Pues iba tipo las tres y media de la mañana, cruzando por aquí por la carretera. Aparecen cuatro chavales pidiéndome que les entregué todas mis pertenencias, me hacen corrillo entre todos. Uno de ellos se pone a vigilar justo en esa zona de ahí, que no venga ningún guardia civil o policía local. En ese momento dos de ellos me sacan una navaja cada uno y uno de ellos me habla diciéndome que le entregue todas mis pertenencias. Tú, ante el asalto de estos cuatro jóvenes, supongo que intentas defenderte. Claro, en ese momento yo le digo a él, no te voy a entregar nada. No te voy a entregar nada, empieza a forcejarme con la chaqueta y me da un puñetazo. Me tiró al suelo aquí y entre esos los dos que tenían la navaja, y cuando me quitan todo, zapatos, móvil, dinero, una colonia que traía, salen a correr. En el momento que te agreden estos cuatro jóvenes, tú llevas puesto esta ropa. Justo, en ese momento los jóvenes que tenían la navaja me han puesto en el brazo aquí la navaja, que aquí puedes ver, me han intentado pinzar con ella. Sí, esta es la manga de la chaqueta. Exacto, y en la espalda, que me han puesto otra, aquí, sabes que me la han intentado clavar, al ver que no les entregaba nada, miraron en los bolsillos, en uno me lo han rasgado todo prácticamente. ¿Y te rajaron también? Sí. ¿Y la camisa también te la rajaron? Sí, la camisa también, al intentar buscar que tenía algo en el interior, me la han rajado toda. ¿Tú calculas que el total de todo eso que te han quitado es más o menos? Más o menos de 1.100 euros. Apenas me dejan tirado en esta zona de aquí, pues yo logro levantarme un poco y veo que los jóvenes se dirigen todos hacia allá. En ese momento viene un joven que viene de esa dirección, salgo yo hacia aquí y él viene caminando justo. ¿Y él es el que te ayuda? Exacto, descalzo, sin zapatos ni nada, sabes, entonces él me dice de una, ¿quieres que llamemos a la policía? Y yo, por favor. Viene ya una patrulla de la Guardia Civil. Me dice que me tranquilice, que vaya a mi casa y ponga el día siguiente la denuncia que es esta y pues nada, estoy a la espera de que les den captura a los jóvenes. Aunque el susto ya no te lo va a quitar nadie. No, el susto va a seguir siempre ahí. El susto seguirá. Hasta los zapatos. Sí, sí, madre mía.